La gente se queja y hace ruido, ¿dónde coño está ese ruido? Bueno, Winter Festival, Raid Art ha elegido para este momento a todo un artistazo que ha revolucionado la escena con un estilo muy diferente desde Cádiz, residente en el Reino Unido. Quiero presentarles a un tío muy grande, muy grande, que lleva por nombre Joe Spiv. Señoras, señores, aquí y ahora se lía Joe Spiv. Suena diferente. Revoluciona el break. Desde Cádiz, Joe Spiv. FAT. FAT. AF. ¡Suscríbete al canal! ¡Con todos ustedes, el pequeño y gran Dios Spín! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ahora revolucionamos al público del Wither con todos ustedes. ¡Vámonos! 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 ¡Se... ¡Parriba! 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 ¡Gracias! 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 Son brazos tocando el cielo brazos arriba y yo Okay Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.